Imágenes de la escuela de natación Marcelo Salado. Por cierto, el hijo de Marcelo Salado vive aquí, que es un excelente ortopédico. Totalmente destruido, ¿no? Yo estuve en esa escuela en la primaria, para mí es doloroso, ¿no? Pipín, por ejemplo, el famoso inversionista, también estaba allí. Muchísima gente, ¿no? Jorge Mario fue instructor. Estábamos hablando, intercambiando con tanta gente. Es un horror, porque eso fue una escuela bonita, ¿no? Y tenía una piscina de 50 metros, miren ahí, está la chiquita al lado. Y tenía una de 25, donde practicaban polo acuático. Todo eso se ha destruido. ¿Y por qué? ¿Tú que vives ahí al lado, qué pasó? Bueno, como se ha destruido toda Cuba, ¿no? Yo creo que... ¿Dedicados a hacer actos de repudio deberían reconger? No, de hecho te diré que en algunas ocasiones, el área de las canchas de jugar squash, que estaba muy cerca... Entre el cupa y... Entre el balneario universitario... Ese era un balneario de los universitarios antes. Bueno, ese lugar en algunas ocasiones se usaba para guardar vehículos que organizaban los operativos alrededor de nuestra casa. O sea, esto estaba a unas cuadras de mi casa. Estaba por la misma acera. Por la misma acera. Y ellos... De hecho, yo también estudié acá y nadé ahí también muchos años. Y ahí también ponían los autobuses. Entonces, esto también cuando... Porque esto está como en el camino intermedio entre mi casa y la iglesia de Santa Rita, donde se organizó... Las Damas de Blanco. ...haciendo lo de todos. Marchamos también y las Damas de Blanco. Entonces, muchas veces ahí ellos también ponían. Y en otro, pero universitario cercano. También estas áreas siempre la usan para todas estas cosas. Ahora, tú has destapado una caja de Pandora tremenda, ¿no? Tenemos yo creo el artículo, por lo menos visualmente, mostrar lo que tú estás diciendo que nos trajiste de Granma, donde reconoce que la Universidad de Miami tiene este vínculo. Pero también, nosotros hacía rato habíamos... Aquí está, ¿no? Entre ciencia y educación ambiental. Pero lo interesante es que no existe solo ese truquito entre el acuario y las instituciones de aquí, de la Universidad de Miami. Por ejemplo, había entre los Everglades y la Ciénaga de Zapata. Otro truco para pasar una serie de recursos hacia la dictadura. Es una manera de agujerear el embargo. Y el tema marítimo, el tema que lo venimos denunciando hace rato, es el pretexto para traspasar esos recursos. Porque, oiga, ¿cuántas veces nosotros nos bañamos ahí en Cuba y embarrados de petróleo así? O que desobaban los barcos en medio de la bahía y frente a nuestras costas y no pasaba nada. Han destruido el medio ambiente por completo. Ahora resulta que ellos son los cuidadores del medio ambiente. Pero el asunto aquí, Juan Manuel, que yo veo complicado, es que se supone que la ley de los Estados Unidos no permite que personas que sean represores ingresen al territorio. Y en este caso estamos viendo instituciones que participan de esa represión y como institución establecen vínculos con instituciones universitarias y académicas acá, de investigación acá en Estados Unidos, y de contra reciben, seguramente reciben fondos. O sea, que esto es un nivel de contradicción tremendo. La Ciénaga de Zapata, por ejemplo, vamos a ver el memorando, eso mismo se puede decir. Memorando de entendimiento sobre la cooperación de intercambio en el área de conservación de la fauna silvestre y áreas terrestres nacionales. Acuerdo de hermanamiento entre el Parque Nacional de la Ciénaga de Zapata, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, y el Parque Nacional de los Everglades, servicios... Primero los Everglades, todo eso a la espalda de los que vivimos aquí. Esos Everglades pertenecen al sur de la Florida, al estado de la Florida. Casi ningún ciudadano de la Florida sabía de eso. Pero además, la Ciénaga de Zapata ha sido utilizada también con fines represivos porque ahí mandaban a trabajar y a cazar cocodrilos a los castigados, a los desfenestrados. Cuando yo salí de la cárcel, me acuerdo que había tres trabajos para los expresos políticos. Uno era construcción dura y el otro era el cementerio de los chinos. No sé por qué me daban trabajo en el cementerio de los chinos. Y el otro era la Ciénaga de Zapata. Y cuando te entregaban el papel en la Ciénaga de Zapata tenías que ver a Fulanito Rodríguez alias El Manco. Yo no sé si lo ponían para que tú te asustaras, ¿no? Te mandaban a... O sea, que esa es un área también que se puede decir lo mismo. Es de tortura laboral o lo que sea. No se puede permitir. Pero sobre todo porque es un descaro. Repito, es una manera de agujerear el embargo sin levantarlo. Pero hay algo que está ocurriendo ahora y es muy frecuente y lo estamos viendo por la televisión, los noticieros y todo. El régimen se está ocupando de hacer una campaña, pues una campaña de propaganda, para decir la nueva política que ha lanzado el presidente Trump, según ellos muy agresiva, muy anticubana, anexionista, y todo lo demás que Dios le añade, al final tiene muchísimas personas en contra y vamos a ver si se aplica o no. O sea, ellos están tratando de vender de que esa política donde van a hacer, donde va a haber penas o sanciones sobre el ejército y personas asociadas al régimen, al final no va a hacerse. Y por eso creo que tienen tanto interés. Ellos todavía están dispuestos a todo porque ven lo que ocurre en Venezuela. Y que Venezuela se les va a hacer... O sea, me parece que una cosa lógica es en cuanto se regrese la democracia a Venezuela, pues ese saqueo de los recursos naturales de Venezuela tiene que acabarse. Ahora, fíjate, yo tengo una fotografía de lo más curiosa, ¿no? Que es una foto trucada de... Porque tú decías sobre los 7 u 8 millones. El tema del éxito de la oposición el fin de semana fue que el gobierno había citado a un simulacro de constituyentes al que no fue nadie. Al que no fue nadie y además hasta desmontaron. Maduro iba a hacer un acto, tuvieron que desmontarlo por la poca participación. Y entonces sacaron fotos, han sacado fotos que están totalmente trucadas. Y una de esas fotos es esta, donde se descubre que el caballero que está a la derecha... El que tiene la mitad de la franela roja. Sí, que era el diputado Robert Serra. Ajá, Robert Serra está muerto. O sea, sacaron una foto vieja y entonces para... Y la pusieron como si fuera el domingo. Y entonces, claro, los venezolanos que conocen a su gente dijeron, no, aunque está por la mitad de la cara, ese caballero no pudo estar el domingo porque todavía el pajarito de Maduro no hace milagros, ¿no? Y yo creo que ellos no se recuperan de ese golpe y están buscando la forma. Ellos no imperaban la participación de la gente. Cuando tú ves que hay un colectivo armado que azote en sectores populares para que la gente no participa, te da cuenta que no están de acuerdo y que les sorprende que la gente ha perdido el miedo en Venezuela. Yo creo que fue un éxito por dos razones y lo decía hace minutos. Fue una consulta hecha con solo 15 días. Con solo 15 días, habilitar en varios países y sobre todo lograr desmontar tres cosas. Uno, no hace falta el Consejo Nacional Electoral para tener resultados a tiempo. Fíjate que el CNI siempre retrasa los procesos, filas larguísimas. No, no, este fue un proceso rápido, sencillo, donde todo el mundo participó. Ahora han inventado que si hay gente que votó en diversos sitios... No hace falta, no, sino más es que salir y ver a la calle. ¿Tú sabes dónde único ganó Maduro? En el Gran Man. Mira cómo la prensa castrista cubrió el evento. Dice, el canciller Samuel Moncada en rueda de prensa denunció que aunque la participación del pueblo en el ensayo electoral constituyente fue masiva... En el ensayo electoral constituyente. Este ejercicio democrático fue invisibilizado por los medios internacionales. Dice, no, ellos... Y entonces ponen un... Ellos son los que silenciaron, ¿no? Dice que se encargaron de posicionar los resultados del acto político que la MUT denominó plebiscito, que carece de efectos jurídicos y sustento constitucional y atenta contra la institucionalidad y la estabilidad del país. En Cuba, a mí me ha asombrado, no solo esto, ¿no? Las marchas parece que son solo las de Maduro. Sino que la gente no sabe realmente. Yo le enseñé a alguien una imagen de las manifestaciones y decía, y todo es una oposición. Y hay que aclararlo para que la gente sepa, esta consulta está valada por el Parlamento y es constitucional totalmente. No hay que caer en estos cuentos que ellos intentan imponer. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida aquí en El Espejo con Orián Brito y con Antonio Rodríguez. No hay que caer en estos cuentos.